Ya no le insistas, pobrecito, está deprimido el hombre, no ves, mira que le leyó el mensaje, lo dejó en visto azul, nada. Yo sabía que no le iban a contestar. ¿Cómo así? Papayito es así. ¿Qué? ¿Resentido? No. ¿Amargado? No. ¿Picado? No. ¿Aventajado? Yo qué sé. Vamos, hijo del tortazo. ¡Doctorcito! ¡Doctor! ¿Qué pasó? ¡Vesita conyugal! ¿Te vas? ¡De verdad! ¡Ah! Apúrate, antes que destituyan al juez. ¡Ah! ¡Ay! Un ratito. ¿Qué sí fue? ¿Qué sí fue? No vuelvas a caer otra vez en la fantochada y tampoco en la pillería, ¿no? Dale, dale. Voy a tratar. Cuidado con lo que hablas afuera. ¿Ah? ¿Que me estás amenazado o qué? ¿Ah? ¿Ah? No se pelee. Esperen que pase el tiempo. Ya cuando salgan, ahí van a poder hablar. No se pelee. Esperen que pase el tiempo. Ya cuando salgan, ahí van a poder hablar en su jet privado yendo a Francia. Y pueden ir a hablar como personas civilizadas y repartirse los millones que quieran. ¿Qué millones? Me hacen reír vos. Yo no me he robado ni un centavo. ¿Centavitos no? Pero cheques de pronto. ¡Yo también inocentes soy! Ya, déjense pelear. El pedo diciendo foo. Eso es lo que parece. ¿Te quieres ir o no? Me acaban de informar que ya destituyeron al juez. Qué dolor del guagua, ¿no? Bueno, pero para pasar el dolor, un jueguito. Ya sé, juguemos Monopolio. Esta es una edición venezolana. Mira, aquí. Un dólar, Ray. ¿Qué? ¿Jugar Monopolio? Así es. Es más, si compras la refinería del Pacífico, te llevas gratis una sopladora. O sea, pero la sopladora, la hidroeléctrica, no la sopladora, la guaprita esa de los viajes, hijo. Déjate de cosas, pues, Luchito. No podemos perder tiempo jugando, pues, así. Lo que han hecho con nosotros es una injusticia. Han violado nuestros derechos y tenemos que hacer algo para salir de aquí. ¿Y cómo? Los tinterillos que contratamos lo han intentado todos. Nadie nos cree. El contralor, el presidente, los medios. Mis amigos besados. Las peladas de la tele. La chica de los reality, pues, que vacilaba tu tío. Todos nos quieren ver presos. Solo queda un camino. Tenemos que escapar. No, 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 por favor. A mí no me metan en esos líos porque donde nos llegan a agarrar nos aumenta la condena y eso, eso yo no quiero. Claro que no estás de acuerdo, si tú no deberías estar aquí. Sí, ¿por qué no cumplís la condena en tu casa? Porque... Lo que pasa es que... ¡Mi amor, ya llegué! ¡Qué lindo que llegaste! Ven a la cama para ver la novela de Sharon. Eso no les importa. Lo que pasa es que yo soy un ciudadano de mí y debo cumplir las leyes como se debe. Y tengo que cumplir ante la sociedad. Por eso estoy aquí. Pero, Jorge... ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo? ¡Jorge! ¡Oye, Jorge! Aprovecha, aprovecha, aprovecha. ¿Qué estás haciendo? Aprovecha para sacar el pulso, el pulso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Auxilio, auxilio! ¡Guardia, por favor! ¿Qué pasa? ¡Venga! ¿Qué pasa? ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Jorge! 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 ¿Qué me pasó? ¿Qué te va a pasar? ¡Te dio la blanca, pues, mijo! ¡Deben ser esos tónicos que te pones ahí en la cabeza para que te crece el pelo! ¡Eso es fuiste! ¡Jorge! ¿Se siente mejor? ¡Sí, sí! ¡Ya me siento un poco mejor! ¿Seguro? ¡Sí! Creo que fue una baja del precio del petróleo. Digo, una baja de depresión. ¡Los tengo en la mira, ah! ¡Chao! Bueno, ¿y ahora sí cómo vamos a escapar? ¡Ha sido finito este, ¿no? ¡Lanza! ¡El capiluna ameba al lado de este!